Hola, ¿cómo están todos? Me encuentro aquí en la casa de mi abuelita Aquí es donde les voy a pasar unos días Estoy aquí en el cuarto Está la foto de mi abuelito que en paz descansa Está la foto de mi abuelito El horno Está la bañera Mi abuelito que en paz descanse Aquí con los conejos El horno pero vamos a ver Virulais Aquí necesitan pavimentar, está medio feo Ahí está el Ferrari Y ahí está el Ford Raptor Y ahí está el Ford Raptor Y ahí está el Ford Raptor Está la leña para prender el comal Y ahí está el Ford Raptor ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo le vas a dar un vasito? ¿O le vas a dar un vasito? ¡Aquí! ¡Aquí! Mi sobrina Allison, jugando con los conejitos ... ... ... ... ... ... No están a la discurso, no tienen nada que ver. No están a la discurso, no tienen nada que ver.